Para Pasión de Cerro TV, el canal informativo del hincha Bertoneano, estamos aquí con el gran profe Mario Vera. Profe Mario, acá ha terminado el partido contra Santiago Mourning, que Bertone una vez más saca adelante el resultado. Un partido bastante difícil. ¿Cómo lo vivió usted ahí en la banca? No, complicado. Seguirnos desaplicábamos, ahí por ahí ellos son letales arriba, las dos argentinas quedan bastante bien por pasa. Espectacular, una definidora por naturaleza. Y nosotros ahí estábamos dormidos, estábamos dormidos, no anticipaban, nos ganaban. Aunque nos encontramos muy temprano con el 1-0, fue como al minuto. Entonces, por ahí lo fuimos a buscar, nos creamos la oportunidad y no estábamos certeros ahí en la definición. Y nada, nos llegó el empate y de vuelta nos llegó a los pocos minutos del 2-1 y a sufrir de nuevo. Empezamos a perder la credibilidad en nuestro fútbol y eso nos llevó a que los últimos minutos terminaron más jugando ellos muy bien. Entonces, por ahí terminó el primer tiempo y ya en el segundo tiempo entramos con la convicción. Volvimos a creer en nosotros, en nuestros medios y lo pudimos dar vuelta. La Paloma una vez más marcó la pauta y marcó una diferencia enorme. La verdad es que tenemos una gran jugadora aquí y la verdad que fue como la que se mentó toda la perda ante los goles. Sí, no es casualidad que la quiera Santos, no es casualidad que ella tenga esa oferta de un equipo tan grande como Santos. Y también el medio campo, yo creo que el conjunto, por fuera te pasa la Carol, por el otro lado la Eli. Son los dos volantes, laterales volantes que te pasan en el medio de hablar de la construcción como Mancu, extraordinaria. El talento de Sabián, esto es más el fútbol, la claridad que le da Paloma, así que es un muy buen equipo. Así que creo que todo, en línea general, le brillaron todo en el segundo tiempo. Cuéntanos un poquito, Mario, se ha pasado este escollo de Central Morning. Ahora, ¿qué se nos viene para que le cuente un poco a la gente? Cuéntanos un poquito que mucha gente no sabe todavía en qué instancia nuevamente está peleando de esto. Bueno, sí, nosotros tenemos tres partidos pendientes, nueve puntos, y estamos peleando con Coquimbo, que ellos están a un punto nosotros y seis en disputa. Es decir, si nosotros ganamos o empatamos, ya podríamos decir prácticamente que tendríamos casi, prácticamente asegurado el B, pero habría que ganarle a Wander. Un clásico, un clásico, hay que asegurarlo eso. Tuve la oportunidad de verlos jugando en divisiones menores, y no, los clásicos se viven, y se puede jugar bien, pero o mal, hay que ganarlo igual. Rosumario, las argentinas que están aquí reforzando el equipo, ¿qué pasa con ellas? ¿Se quedan hasta el final de la Copa Chile, hasta el final del campeonato? No, 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 ellas quedan hasta el final del torneo, hasta el día 10, ahí tienen que presentarse en su selección, ojalá se hubieran podido quedar en Copa Chile, algo que igual tiene que definirlo, y también ellas, porque también está el futuro de ellas en la selección, entonces hay compromisos, pero eso tendría que verlo el club, el gerente deportivo, si quiere ganar o no una Copa Chile. Profe Mario, el martes se nos viene un partidazo, usted dijo que si empatábamos, ganábamos, normalmente tenemos libertadores, campeonatos, estamos a puertas de, una vez más, tener la historia de Boricielos, envío un mensaje a la gente para que esté pendiente, ojalá pueda acompañar a Leverton allá en el estadio en Santiago. Ojalá, ojalá, y vayan a apoyar a este equipo, es un deleite el jugar, y no tan solo por uno, no lo digo por, me saco la, mi trabajo que es ser el técnico, sino ser un hincha, uno lo ve jugar y hay un equipazo, y todas sus jugadoras, las que han llegado, la Argentina, las chicas, las delanteras, todos, no hay un equipazo, y si tú puedes ver, Carla Guerrero está afuera, está lesionado, no puede jugar, pero es un equipo muy parejo en sus líneas, ha demostrado que a veces tiene fútbol, a veces tiene algo que no lo veo, muchos equipos de casa, que tienen un amor propio, y se juegan el alma adentro, y si nos van a ganar de acá, el elefante, el cementerio y el elefante, tienen que salir muertos, porque de acá llevarse dos puntos es muy difícil. Tú lo has dicho Mario. Mario, cuéntale, explícanos un poquito, cómo has visto la participación del Everton en la Copa Chile. Bien, bien, en la Copa Chile el otro día le ganamos un encuadre sereno, que era un equipo con base universitaria, y anduvimos bastante bien, ha marcado una diferencia, por ahí quedamos entre cuatro, que queda Universidad de Chile, Colo Colo, y un equipo del sur, que es la Universidad de los Lagos, entonces quedamos cuatro equipos, a la cual con la U se potenció mucho este año, viene a ser el mejor perdedor, Colo Colo le ganó 9-2, en la Universidad de los Lagos no tienen experiencia de jugar en este tipo de torneos, entonces Colo Colo es muy buen equipo, yo creo que Colo Colo va a pelear una Copa Chile junto con Everton, porque los otros favoritos que eran de la Copa Chile, en el caso de Chavo, Galera, están eliminados, entonces no hay que desaprovechar tampoco esas oportunidades, es un buen equipo, que creo que ahí va a estar la pelea al final del torneo de la Copa Chile. Ya Mario, muchas gracias. Gracias a ustedes.